Si sientes que nada tiene sentido, que cada amanecer es lo mismo Si lo encuentras más en tu corazón, es porque tu alma está vacía Y debes volver a Dios Cuando el destino te es contrario y maldices tu vida Cuando sientes que tus sueños acaban Es porque tu alma está vacía Y debes volver a Dios Y a veces la vida te golpea y culpas al cielo Cuando todo te sale al revés Debes entender que te hace falta Dios Si sientes que nada tiene sentido, que cada amanecer es lo mismo Si no encuentras más en tu corazón Es porque tu alma está vacía Y debes volver a Dios Y debes volver a Dios Y debes volver a Dios